Música Yo nací en la ciudad de Bogotá. Mi familia está conformada por mis padres y fuimos seis hijos, cuatro mujeres, dos hombres. Mi papá fue oficial de la Fuerza Aérea, una persona que para mí fue un modelo toda la vida, un hombre amoroso, de una mente avanzada. Para mí es como mi ídolo. Mi mamá, en esta fotografía donde está mi madre, estaba cumpliendo 70 años. En este momento ella tiene 92 años y sigue siendo una persona muy lúcida. También una mujer muy cariñosa dedicada exclusivamente al cuidado de sus hijos y al cuidado también de su hogar. Tuvimos una infancia feliz y mi papá llegaba, cuando mi papá llegaba de sus viajes, parecía un Papá Noel. Llegaba con muchos, con muchos regalos para nosotros. Mi papá nos acostumbró a no tenerle miedo a los aviones, el medio de transporte que nosotros utilizamos para viajar a las bases con mucha frecuencia. Eran los, el avión, el DC-3, DC-4 y Hércules. Y mi papá lo, más bien, de manera jocosa, cuando pasábamos por las nubes negras que decíamos nosotros y cuando había los vacíos, él nos hacía reír. Y nos acostumbramos a que, pues que era normal. La Fuerza Aérea para nosotros fue un estilo de vida muy grata durante el tiempo que mi papá estuvo allá. Entro en primero de bachillerato a un colegio de hijos de militares. Era el Patria, el Patria es un colegio que es conocido mixto, era el colegio. Era para hijos de militares independientes, de que fueran oficiales o suboficiales. Ahí compartíamos todo. Ahí no había diferencia, ni que era el hijo del general, ni que era el hijo del sargento, ni que era, no. Todos éramos iguales y eso nos enseñaron. Y para nosotros era muy frecuente, pues que nuestros papás se conocieran. Yo tengo compañeros, pues imagínense, ya de la edad mía, y nosotros nos reunimos y estamos ya preparando la celebración de los, yo no sé, cuarenta y pico años de egresar. Y un compañero me decía, Luz Estela, usted me gustaba cuando estaba en el colegio, pero no me podía meter con usted porque mi papá decía, no se vaya a meter con la hija de Medina. Nosotros fuimos como una familia entre todos, como te digo, sin ninguna diferencia de clase social ni de rango militar. A los papás, siempre las profesiones del área de salud, pero particularmente la medicina les llama la atención. Yo en el colegio no era que tuviera claro qué profesión quería estudiar. Y mi papá me recomendó que si no me llamaba la atención, de pronto estudiar medicina. Yo lo vi como una opción y me presenté aquí a la Universidad Javeriana, pero yo no pasé. A mí toda la vida me preocupó cuando salí al colegio que no pudiera ingresar a la universidad. Cuando salí a la universidad que no pudiera ingresar a un sitio de trabajo. Entonces yo dije, no, tengo que estudiar y tengo que hacer algo. Pensé cuál puede ser una de las carreras que puede ser afín a la medicina y me pareció que enfermería era una opción. Yo hice todo mi proceso de admisión, cumplí con todos los requisitos de admisión e ingresé a estudiar la carrera de enfermería. Pienso que fue la mejor elección. Es la carrera que permitió realizarme profesionalmente. Entonces yo amo la enfermería y amo la enfermería javeriana. Había noches en que yo seguía de corrido preparando casos clínicos, preparando las asignaturas y donde uno ratifica la exigencia tan alta que debe tener un profesional de enfermería para poder ejercerla. A medida que uno va transcurriendo en su formación y vivenciando lo que es la práctica clínica, el cuidar a la persona enferma desde los comienzos de mi práctica me llenaba mucho. Toda la vida, y sigo teniéndolo, siento que tengo esa vocación de cuidado. Yo me gradué y en ese momento estaba de directora del Departamento de Enfermería de San Ignacio, Gloria Inés de Romano. Yo me gradué un viernes y el lunes empiezo a enfrentarse de lleno a su rol como jefe del servicio, totalmente independiente. Estuve allá como tres meses antes de irme a hacer el rural. Yo trabajé en el Hospital San Fel, que es la Dorada. Entonces allá la experiencia era que ustedes trabajaban todas las mañanas en el hospital y rotábamos en el fin de semana y alguna de las jefes del hospital tenía que asumir toda la administración del servicio. Llega el macheteado, llega el yo no sé qué, es complicado, pero los médicos eran los más queridos conmigo. Y de ahí me vine y empecé a trabajar en el hospital militar. Empecé a hacer mi inducción en uno de los servicios de pediatría. Me desencantó un poquito de la práctica con el niño, pero llegué al hospital militar, hice mi inducción y trabajé allá en el hospital militar 10 años. A mí me gustaba mucho la presencia de los estudiantes en el hospital. Siempre he pensado que la presencia del estudiante cualifica el cuidado que se brinda. El estudiante tiene la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente con otros profesionales. Eso le da una mirada mucho más amplia del rol que uno va a desarrollar en el servicio. En ese momento la directora del departamento, que era el departamento de enfermería de atención al niño adolescente, era Rosita Daza Caballero. Y ella me invitó para trabajar como supervisora de práctica. Entonces yo por la mañana trabajaba en el hospital con la facultad de enfermería y por la tarde trabajaba como la coordinadora de toda la área de pediatría. Y ya en 1988 una profesora del departamento de atención de enfermería del niño adolescente se retira de la facultad y ya me nombra como profesora de planta de la facultad. Para mí la enfermería es estar allá, en la cabecera del paciente. Entonces para mí la enfermera no es en el escritorio, esa no, esa no es el tipo de enfermera que yo considero que debe existir. Estaba en clínica cuando me necesitaban en clínica y después me iba a colectiva cuando me necesitaban que yo fuera a colectiva. Usted como docente del departamento tiene que tener la capacidad de moverse en cualquier ámbito donde se requiera usted como profesora. La facultad después se reestructuró solamente en dos departamentos, el departamento de enfermería clínica y el departamento de enfermería en salud de los colectivos. A mí entonces me nombraron ahí directora del departamento de enfermería clínica. Como directora del departamento creo que duré como, como haciendo cuentas, como 10 años. En ese momento la facultad empieza a trabajar con otras facultades del país, empieza a trabajar una propuesta de doctorado. La temática mía era maltrato infantil. Dentro de esa temática, lógicamente se empezaron a mirar con qué otras facultades del exterior podrían hacerse convenios para posteriormente hacer pasantías, para hacer intercambios. La Escuela de Enfermería de la Universidad de California me recibió, yo hice, una pasantía de tres meses. Asistí a seminarios del programa de doctorado que tenían en enfermería, tomábamos algunas asignaturas, asistíamos a tomar algunas asignaturas del programa de doctorado y además teníamos una tutoría particular con la temática que nosotros teníamos. Participé en el desarrollo, me fui hasta Toronto, porque el programa era en Toronto, con el Centro de Adicciones y Salud Mental y la Universidad de Toronto en un programa de especialización. Pero pues la especialización duraba un año, pero nosotros íbamos tres meses a Toronto a definir lo que era la pregunta de investigación, toda la metodología y desarrollo del proyecto de investigación. Veníamos a Colombia y lo desarrollamos. En la época que yo estaba en Toronto, se hace el proceso de elección, de escogencia de la decana, pero pues es que asumir una decanatura, yo pienso que es algo muy exigente y como que no me llamaba mucho la atención. Pero después con las directivas, ellas conversaron conmigo y el padre Remolina y acepté la decanatura. Para mí, un valor grandísimo que yo veo en la universidad y que siempre me ha marcado, para mí es la relación docente-estudiante. Y dentro de esa relación, algo que para mí es determinante es la cura personal, ese acompañamiento que se le debe hacer al estudiante para que el estudiante logre con éxito superar todas las dificultades que se le puedan presentar durante su formación. Para mí eso es fundamental y eso debe permear, digamos, toda la docencia. Los estudiantes que son líderes, los estudiantes que son brillantes, pues sí, a ellos toca estimularlos, pero el que más necesita, ese es el que yo tengo que estar al pie del estudiante. La universidad es una universidad plural, la universidad respeta la diversidad, la universidad es una universidad incluyente, pero para mí, dentro de mi responsabilidad como docente, para mí la cura personal es algo que para mí impacta de manera muy positiva. La javerianidad es solidaridad, es inclusión, como esa identificación que lo hace reconocerse a uno con otras personas cuando saben que son javerianos. Es algo que uno va introyectando y que uno no se da cuenta, pero que es que permanece, digamos, en la manera de ser de uno como egresado de la universidad. En este momento vivo con mi mamá, le dedico mucho tiempo a ella, pienso que así como le dediqué mucho tiempo al cuidado tanto de los estudiantes como de las personas que cuidaba en los ambientes de mi ejercicio profesional, ahora le dedico mucho tiempo a mi madre. Para mí es un disfrute poder disfrutar y dedicarme a ella porque pues no sé cuánto tiempo va a vivir. Cuando mi papá estuvo enfermo, me le dediqué tiempo completo. Pues hay muchas cosas que uno puede hacer en la vida, pues también me imagino que después las disfrutaré, pero pienso que en este momento mi mamá es una persona muy importante en la cual me siento orgullosa de poder estar dedicando el tiempo a ella. Para mí la familia es muy, muy importante, muy importante porque pienso que la familia es el eje de crear personas sanas mentalmente. El niño que creció bajo un ambiente de amor es un niño que va a tener un desarrollo emocional positivo. Uno a los niños no los grita, el niño entiende, el niño con amor, uno con amor logra todo. Yo trabajé aquí en la Javeriana 27 años, creo. Uy, la Javeriana para mí ha sido una maestra como institución. La universidad es exigente, tú tienes que ser muy buena, pero la universidad te acompaña para que seas excelente. En tu formación académica, en tu desarrollo personal, hay momentos fáciles, momentos no tan fáciles. Y en esos momentos no tan fáciles, yo conté con todo el apoyo de las directivas de la universidad. Cualquier dificultad, usted llega y la gente en ningún momento, aquí no existe el regaño, ¿sí? Aquí no existe eso. ¿Qué necesitas? Mírate algo. ¿En qué te podemos apoyar? ¿En qué podemos hacer por ti? Y eso tengo que destacarlo en la época que estuve en la decanatura. Para mí eso es algo que me marcó para siempre. Creo que es algo que yo nunca olvidaré de la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!